En este video vamos a mostrar dos cosas, cambio de cargador y una pequeña planeación de un escenario. En el caso de este escenario tengo un blanco aquí y uno allá y el de allá no lo veo porque tengo una pared. Voy a hacer dos disparos a este blanco y en el tiempo muerto que tengo para caminar de aquí a mi siguiente posición de tiro, voy a hacer dos cosas a la vez, moverme y hacer un cambio de cargador. En mi planeación eso va a eficientar mi competencia, hago mi cambio de cargador y me quedo con cartuchos para seguir mi escenario, suponiendo que allá tuviera muchos blancos. Entonces, hago mis dos disparos, hago mi cambio de cargador mientras me voy moviendo, ya estoy listo y hago mis dos disparos al final. Hago cambio de cargador y eficiento el movimiento en la planeación de un escenario de IPSC. Gracias. Gracias por ver el video.